Por medio de sus redes sociales, la Municipalidad de Calama informó que será la primera a nivel regional y en toda la zona norte del país que tendrá la primera despensa de alimentos para los adultos mayores, la que busca que estos beneficiados puedan tener algunos productos de manera gratuita. Básicos están en forma permanente subiendo de precio, aceite, arroz, leche, etc. La canasta básica de nuestro país está subiendo en forma permanente. Y a la espera también del gobierno que tome acciones de forma concreta, en mayo de un subsidio, nosotros hemos tomado la decisión de generar una despensa comunitaria, un programa de alimento municipal dirigido exclusivamente para nuestras personas mayores, aquellos que tenemos jubilaciones anticipadas, jubilaciones vitalicias también, que son pocas y además, en cuanto a números, y son pocodinas además. Nosotros tomamos la decisión para que se pueda disponer cada cierto periodo de tiempo dependiendo de la condición de la familia, de nuestras personas mayores, la entrega gratis. Gratis es una canasta básica importante para nuestras personas mayores, tanto para aquellos que tienen mayor vulnerabilidad social y también para aquellos que tienen y que son de clase media. Esta oportunidad estará disponible y entrará en vigencia a partir del 15 de mayo de este año, en donde a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, se informará cuál será la despensa con los productos seleccionados. Esto comienza a trabajar a partir del 15 de mayo. Estarán al frente de la municipalidad, donde era antes la unidad del territorio de vivienda. Ahí está la ubicación. Y en este momento el equipo La Videco comenzará a trabajar con todas las agrupaciones e instituciones adultos mayores para que sean beneficiarias de esta canasta básica. Y así también con varias juntas vecinas que reúnen las condiciones desde el punto de vista de la vulnerabilidad social para que también logren esta entrega. Pero lo más importante de ello es que además ampliamos la cobertura. Y en esa cobertura que estamos ampliando es también para aquellas familias que quizás por vulnerabilidad social, por fichas sociales no califican, porque tienen ciertas jubilaciones. Pero a pesar de esas ciertas jubilaciones no las alcanza para vivir. Y esas jubilaciones que son también de personas mayores de clase media, también se le van a entregar de forma gratis. El beneficio surge a partir de la inflación a la cual está sometida la comunidad a nivel nacional, donde los precios de los productos se han visto afectados subiendo considerablemente, y entendiendo también que las pensiones de los adultos mayores son muy inferiores al promedio de vida del país. Según indicaron desde el municipio, este programa será implementado para todos los años, no teniendo así una fecha de caducidad.